bueno amigos ya quedó lista la pecera este es el segundo tanque que instalamos con julio hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso vamos a mostrarles la segunda entrega para julio el acuario en valle dorado que les habíamos mostrado en el vídeo anterior este estamos aquí en el lugar de las ediciones de los vídeos con la persona que se encarga de hacer googleing perdón la edición bruce álvarez también siganlo tiene su canal con diego también y les vamos a mostrar toda la maniobra ya les había platicado la vez pasada los subimos este cuatro pisos por las escaleras ya que no entró en el elevador la base el zoom y pues en parte también los policías que no nos dejaron ahí usar el elevador para nada y los vecinos chismosos entonces este pues espero les guste cómo quedó y todo lo montamos con todo y peces y corales ya que quitamos una pecera que estaba ya muy vieja este y en su lugar pusimos la nueva reutilizamos un poco de agua que ya había la que se rescató que estaba un poco mejor piedra arena y todo y no tuvimos bajas esa pecera tiene ya algunos días que la montamos el vídeo apenas lo vamos a subir pero ni un pez este murió en el en el intento fue una operación exitosa entonces este espero les guste aquí se los dejamos lo vamos a subir ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos ya quedó lista la pecera Este es el segundo tanque que instalamos con Julio En una semana Y este fue un poco diferente Porque ya tenían un tanque de agua salada montado Entonces este Montamos el nuevo Y fue como hacer un Como un cambio parcial de agua más o menos Los peces volvieron a quedar en el tanque nuevo Y este Nada más nos llevamos la pecera vieja Chequen